En el final de Simplemente Corrientes un cariñito muy especial para una niñita que va a cumplir su primer año de vida y se llama Isabela Arrascaeta y le dejan un cariño muy especial sus papis Silvana y Cristian. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. Dentro de 7 días, si Dios lo permite, nos reencontramos. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por ver el video.